Hola muy buenas gente como están espero que estén muy muy bien y pues este va a ser un video rapidito vale porque nomás bueno va a ser un video solo para informarles que no voy a estar activo como hasta el domingo más o menos o sea hoy jueves, viernes y sábado tres días y luego ya como para el domingo en la noche ya voy a estar otra vez aquí porque tengo que salir de viaje, surgieron algunos problemillas y pues nada y otra cosa es que en este video quiero que me pongan ideas vale porque me estoy quedando sin ideas sin ideas para grabar videos vale y la verdad es que si necesito un poquito de ayuda, ayuda ahora mismo pero cuando me pongan comentarios quiero que me pongan exactamente que es lo que quieren que vean de que haga video vale o sea alguna misión alguna dungeon pero exactamente que es lo que quieren ver vale concretamente porque si me dicen ah puedes hacer un video de tal cosa así efimeramente pues no voy a saber que es lo que quieren exactamente ni como hacerlo vale así que eso me ayudaría mucho mucho y pues nada como les dije va a ser un video rapidito porque de hecho ya me tengo que ir en media hora me tengo que ir en media hora para bueno pues vamos a ir de viaje como en una hora más o menos y tengo que estar listo en media hora y pues nada creo que eso sería todo como les dije a más tardar el domingo o el lunes el lunes así iba a más tardar en la noche ya cuando venga de trabajo pues ya haré directo subir videos etcétera como les había dicho este jueves hoy que hoy es con mi día de descanso que me lo cambiaron por ayer quería hacer videos quería hacer directos etcétera para tener toda la semana pero pues ni pedo así es la vida surgen problemas y pues no hay de otra más que asumirlos y hacerlo vale así que ahora sí nos vemos vale y dirán porque tiene esa máscara porque soy cholo ok no bueno ahora sí nos vemos bye bye y